Hey, me parece que por acá me quieren hacer los coros Sabes que a este kilo perforo Es que es mi freestyle Tranquilamente con progreso Y con la mentalidad que tengo Sabes que lo mejoro Y te la clavo Porque sos un nabo, guacho Otra vez mira como mira Este es crata Es así mira Este es una muchacha Y tranquilamente le saco la cabeza con un hacha Es que es así mi freestyle Otra vez mira como escupe el agua El vive Este gira el magma Es así mira Este no detecta No es inteligente Me puedo trabar Pero sabes como con mi conocimiento Lo voy a ahogar en un mar de conocimiento Este es el movimiento Sabes que tranquilamente voy Tranquilo Porque me trabo Yo siempre uso esta conciencia Y por eso yo te digo Bueno, esto es una referencia Entendés que este te afecta Este no detecta nada en tu inteligencia Entendés nada encuentro en tu cerebro Mientras yo enero Y me parece que vos perdiste con la demencia Caes en decadencia Este se decae Y ya contrae Y me parece que vos no tenés esa coherencia Porque yo te digo Que es normal que en esto Este ya avanza Es el didáctico Pero nada deja una enseñanza Entendés que en esto Yo ya puedo progresar Entendés que el toque yo te digo Y te mato a todo momento Dices que progresás Pero todavía no le empezás a pegar al tiempo Entendés como yo te digo Tengo este templo Mientras yo contemplo Y vos sos un ejemplo De por qué no hay que seguir rapeando A todo momento Tiempo Oh Para la vuelta ¿Es vuelta o ya es jurado? Para la vuelta ¿Vuelta? Dale 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 Yo te digo Que es normal que este Ya te descansa Por eso yo te digo Que es normal que este Ya avanza Entendés que al toque Elaboro Dices que hace solamente Los coros Pero solamente De una música falsa Entendés que yo te digo Es como seguir esta lírica Pero solamente Tu rap me parece Que cae en esa crítica Intentás poner una opinión Mientras yo me opongo Y pongo Y respongo Y a ese bote Quedás sin conducción No podés seguir Mientras yo puedo desplazar Entendés que al toque Yo te digo Néstor voy a matar Entendés que en esto Mi rap puede salir Al toque yo te digo Que con la rama Ya puedo contribuir Entendés como sacar Mientras yo te opaco Te maltrato Y te saco Y me parece Que no vas a poder durar En esta cultura Yo tiro estructura En la cultura Entendés que en la altura Nunca vas a poder llegar Podés marchar más alto Mientras yo desplazo ¡Eh! Callate pelotudo Mirá como acá te la coto Mirá como D-D-D-A Tiene rima Y ya exploto Es así Lo tuyo Bajo nivel Y lo noto Es así Tranquilamente Mirá como la cabeza Te corto Es que te diría Que te rompo el orto Pero no puedo romper Algo que ya está roto Es así Tranquilamente Ya te la acoté Tranquilamente Te derroté Es así Este es el debate Y ya te gané En este fucking combate Es así Mirá Este es el Juanpa Y cayó Con la cara de bolito En mi trampa Es así Men Cuando la rima Que te escapa Y que tenés menos flow Que velocidad una babosa Y que te voy a demostrar Las prosas Es así Mirá lo tuyo Muy malas cosas Eso es de anotar Y copiar estilos Tiempo Aplausos gente Aplausos gente Vamos loco Perdió primero Pero gané segunda Pasa Didac Pasa Didac Y me siento reflejo Parece que estoy reen